Es urgente destinar mayores recursos para la investigación científica y obligar al gobierno a que haga una fuerte inversión en este rubro y en la educación, ya que fue evidente durante la emergencia por la epidemia de influenza que no contamos con suficientes laboratorios ni personal que pueda enfrentar este tipo de situaciones. Así expresó Sergio Lorenzo Quirós Cruz, candidato del PRI a la Diputación Federal por el V Distrito, durante su visita a la Biblioteca Municipal de Coatzintla al realizar un recorrido por diferentes dependencias municipales. Además, Sergio Lorenzo aprovechó para enviar un saludo a los maestros en su día y recordó que sigue pendiente destinar el 8% del PIB a la educación. En otro rubro, tenemos que seguir impulsando ese gran proyecto del 8% sobre el producto interno que es aprobado hace aproximadamente dos o tres legislaturas, donde muchos de los maestros, por cierto uno muy connotado en nuestro distrito, son Juan Nicolás Calleja. Es necesario hacer entender a la gente encargada de los recursos federales que la educación no es un gasto sino una inversión. Insistió en que si consideramos lo que significó este receso económico por la epidemia de la influenza, el destinar mayores recursos a la investigación científica nunca será un gasto sino una inversión fructífera que evitaría la fuga de cerebros y nuestro país iría escalando posiciones. Las actividades de Sergio Lorenzo continúan en los diferentes sectores del quinto distrito. El miércoles visitó varias colonias, entre ellas Jesús, Reyes Heroles y Ampliación Reforma, donde reunió a cerca de mil simpatizantes, quienes le manifestaron su apoyo.